Bueno chicos, vamos con la práctica número 2 de SketchUp. En esta práctica vamos a partir del conocimiento del anterior y vamos a profundizar un poquito. Vamos, por ejemplo, a utilizar las líneas auxiliares, vamos a colorear la figura o vamos a acotarla. Como siempre, creamos un nuevo diseño y elegimos la opción milímetros. Nos preguntan si queremos guardar los cambios anteriores y decimos que no. Vale, la semana pasada vimos que si seleccionamos y le damos al botón de suprimir, eliminamos a este señor. Hoy vamos a elegir el botón de la derecha, le vamos a decir ocultar. Es otra forma de hacerlo. Vamos a crear un cubo, en este caso de arista 45. Señalamos el centro de origen. Escribimos 45,45. Hacemos para acercarnos zoom ventana. Hacemos una ventanita para ver. Y ya si queremos afinar un poquito nos podemos acercar con la rueda del ratón. Para darle la altura utilizamos el icono empujar. Tiramos hacia arriba y le damos una altura, escribimos de 45. Vale, ya tenemos un cubo de 45 de arista. Vamos a orbitar para poder ver la cara superior, que es la que me interesa. Esta cara la vamos a dividir en nueve cuadritos. Vamos a ir buscando hacer algo parecido al logo de Sketch. A ver qué tal nos queda. Para trazar líneas auxiliares tenemos que utilizar esta opción, la opción medir, este flexómetro. Vamos a hacer clic sobre la arista, arrastramos. ¿Veis que empieza a aparecer una línea de color rojo? Es igual que la del eje. ¿Veis? Rojo, rojo. Si es así, lo estamos haciendo bien. Tenemos que teclear 15 y pulsamos Enter. Ya tenemos nuestra primera línea auxiliar creada. De nuevo, hacemos clic sobre la arista. Profundizamos un poquito. Escribimos 30. Y pulsamos Enter. Segunda línea. Ahora vamos a hacerla en el sentido del eje verde. Por lo tanto, ¿de qué color no va a aparecer? Ahora, pues verde. Hacemos clic en esta arista y crecemos. ¿Veis? Está de color verde. Escribimos 15. Pulsamos Enter. Una nueva línea auxiliar. Hacemos clic en la arista. Crecemos. ¿Veis? De color verde. Escribimos 30. Perfecto. Ya hemos dividido la cara superior en 9 cuadros iguales. Vámonos ahora y vamos a hacerlo en el sentido del eje de color azul y en el eje Z. Hacemos clic en la arista. Crecemos. Escribimos 15. Pulsamos Enter. Una vez más. El arista. Subimos hacia arriba. Escribimos 30. Y pulsamos Enter. Perfecto. Ya he hecho toda la línea auxiliar que deseamos. Ahora, para remarcarlas vamos a coger el lápiz para hacer líneas y vamos a marcar este primer cuadrado. Hago clic en esta intersección, un nuevo clic y un nuevo clic. ¿Veis? Vamos ahora a este otro más grande. Hago clic en esta intersección, clic en esta otra y clic en esta otra. Perfecto. Ahora vamos a empujar. Y vamos a empujar el primer cuadrado. ¿Hasta dónde? Hasta esta línea auxiliar que la trazamos a una altura de 15. ¿Lo recordáis? Empujamos, empujamos, empujamos y ¿dónde me detengo? Pues veis el cuadrito. Pone en la línea. Pues perfecto. Ya ha llegado a esa altura. Vamos con el segundo. Hago clic. Bajo, 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 bajo. ¿Y dónde nos vamos a parar? Pues en la línea. Hago un nuevo clic. Y ya tengo, ¿veis? Ya se va apareciendo a este cada vez más, a este logo de SketchUp. ¿Qué es lo siguiente? Pues ya ahora las líneas auxiliares realmente no me sirven para nada. Pues vamos a ocultarlas. ¿Cómo se hace eso? Aquí en el menú de iconos, la barra de iconos que tengo a la derecha, aparecen estas gafas. Hago clic sobre ellas. Y oculto la opción de guías. ¿Veis? Ya han desaparecido. Oculto este menú. Y listo. Ya solamente nos queda colorearlo con ese rojo tan característico. Para colorearlo, nos venimos al menú de la derecha y pulsamos la opción materiales. ¿Veis? Hacemos clic y ya está seleccionado en ese color rojo. Selecciono mi lata de pintura. Clic. En las caras, si queréis, nos fijamos. Cerramos este menú. Aquí, aquí, aquí y aquí. ¿Qué os parece? Yo creo que ya se parece mucho. Bueno, por último, para ir terminando. Volvemos y veis este logo que parece una claqueta. Pues picamos. Y podemos elegir la vista que más nos interese o que estemos deseando para poder acotarla. Yo, por ejemplo, voy a elegir esta. Ahora, para acotar, pues fijaros que sencillo es. Elijo el icono de acotaciones. Elijo las vértices desde los que quiero acotar y fijaros, arrastro, arrastro y acoto. Un nuevo, este de aquí, 10 días de aquí, fijaros, coincide con las medidas que les di a las líneas auxiliares anteriormente. Y este nuevo, guardaros, de 45. Fijaros qué cómodo es para cuando tengan que entregar alguna pieza en algún proyecto. Vamos a hacer una más. Esta de aquí, 15. Fijaros qué bien. Bien, pues cierro esta de aquí. Ya hemos terminado. ¿Qué nos queda? Pues guardar esta práctica. Título. Pues práctica. 0,2 y vuestras iniciales, en mi caso, esta de aquí. Tenemos que seleccionar a la carpeta donde estábamos guardando, en mi caso, material. A ver si quiere. Y aquí, en práctica, de Sketch. Select. Perfecto. ¿Y ahora qué hacíamos? Pues exportamos primero como STL para poder imprimir en 3D. Y también como PNG. Recordad que la semana pasada tuve un pequeño lapsus con eso. ¿Vale? Y así quedaría para presentarlo. Pues nada. Exportamos. Si queréis presentarlo para algún trabajo, fijaros qué cómodo es esta opción para que no tenga fondo. Exportamos. Y subimos estos dos archivos al Classroom. Ok, chicos. Espero que os haya sido útil. Y nos vemos en clase. Antes. Vamos.